Bueno, más que una anécdota, una situación. Durante muchos años, cuando tocábamos sin inalámbricos, yo era el terror del escenario y siempre me he movido mucho por el escenario y mi compañero Dani lo ha sufrido el que más porque siempre nos ponemos en la misma zona, en el lado derecho del escenario y cada vez que yo pasaba por detrás suyo, raro era el concierto que no le ha arrancado el cable como dos o tres veces durante el concierto, le deja sin sonido. Sí, sí.